Así reducida a chatarra quedaron dos vehículos cuando impactaron frontalmente en el kilómetro 20 de la carretera Masaya, sector conocido como el Raizón. Según testigo, el conductor de la camioneta Toyota Jailú, color blanca, de nombre Oscar Andrade Mendoza Delgadillo, de 28 años, al querer ingresar al sentido contrario de la vía, le invadió el carril a Mario José Lugo Lanusa, quien se dirigía de Managua hacia Granada. Este fue trasladado por miembros del benemérito Cuerpo Bomberos de Nindirí al Hospital Humberto Alvarado de esta ciudad de Masaya, con lesiones de consideración. El peligro era notable en la vía, con el derrama de combustible de ambos vehículos, por lo que se hizo uso de un camión cisterna para limpiar el área afectada y que no sucediera otro hecho más lamentable. Estamos trabajando con una autocisterna, procedimos a hacer lo que es limpieza de la vía, porque había derrames de combustible. Se procedió también a aplicar lo que son los portings de la batería para evitar un corto circuito dentro de las unidades. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco.